Ese es nuestro principal objetivo, poderlos acompañar durante todo el 2020 con esta oportunidad de conocer nuevos clientes, de dar a conocer toda la oferta regional de nuestros 40 municipios de Norte de Santander, con las oportunidades de negocios que nos brindan los compradores que tenemos a nivel regional, a nivel nacional y los compradores internacionales que se están sumando también a esta iniciativa. Entonces, estos talleres, además de compartir este espacio virtual, también los vamos a tener en YouTube, en el canal de la Cámara de Comercio. Estamos enviándoles a sus e-mails el día de hoy los links de los talleres de ayer, de pronto para los empresarios que no alcanzaron a conectarse. Entonces, la idea es que en el espacio que tengan puedan ver el video, si tienen dudas o preguntas, nos las puedan compartir a los docentes o a nosotros, al equipo de la Cámara de Comercio. Queremos también contarles que hoy a las 4 y 45 de la tarde vamos a tener una conferencia muy, muy importante cómo hacer negocios en tiempos de crisis con un conferencista espectacular, con el doctor Juan Camilo. Les estamos enviando también ayer en la tarde, ya les debió llegar el link a sus e-mails. Si no les llegó, nos pueden confirmar y se los podemos reenviar vía WhatsApp. La idea es que aprovechemos todos estos espacios de formación que seguramente vamos a poder aplicar e implementar rápidamente en nuestras empresas y dar el siguiente paso. La idea es que nos reinventemos y que podamos adaptarnos de la mejor forma a la situación que estamos viviendo en este momento. Entonces, damos inicio al módulo de hoy en estrategias de negociación. Quedamos entonces muy conectados. Recuerden que la Cámara de Comercio está para servirles y estamos aquí a su disposición. Los dejo con la experta en las estrategias de negociación, con la docente que nos acompaña hoy en la alianza con el SENA. Muy amablemente, ella nos va a compartir todo su conocimiento. Muchas gracias por estar acá y estamos en contacto. Que pasen un feliz día. Gracias. Bueno, Dona, gracias. Muy buen día para todos. Bienvenidos a todos nuestros estimados empresarios y emprendedores que están participando de estos talleres que nos sirven para el crecimiento profesional y también los podemos aplicar dentro de nuestras estrategias que utilizamos para avanzar en nuestros procesos de negociación. En el día de hoy, quisiera recordarles, mi nombre es Sandra Rojas. Soy gestora de emprendimiento de la unidad de emprendimiento del SENA Norte de Santander. Vamos a desarrollar el tema, más o menos como en tres sesiones. Es un tema un poquito extenso, pero es muy nutritivo para nosotros. Lo podemos aplicar, como les decía inicialmente, pues en nuestras estrategias de negociación. Vamos a mirar cuál es esa actividad tan importante para que nosotros podamos adelantar los negocios y para que nosotros podamos salir adelante con este proceso. ¿Qué les quería comentar también? Hay dos actividades a través de una plataforma Socrative que las vamos a desarrollar más o menos cuando vayamos a la mitad de la exposición y a la final de la exposición. Quería pedirles el favor. Si hay alguna duda, alguna inquietud con respecto del tema, lo podamos ir desarrollando. Vamos a hacerlo en tres sesiones también y podemos participar. Si se nos genera alguna duda dentro del proceso o tenemos alguna inquietud, vamos a dar como tres espacios dentro del proceso para que lo podamos desarrollar. Entonces, nuevamente, quiero darle la bienvenida y también pedirles el favor que en la medida que nos vayamos incorporando en la reunión, recordar que debemos tener el micrófono desactivado para que esto no nos genere interferencia pues en la presentación que estamos realizando. Y no, pues más bienvenidos al proceso y demos pues entonces el inicio al proceso de capacitación. Dentro de esta parte vamos a manejar todo lo que son las estrategias en la negociación. Como su nombre lo indica, las estrategias nosotros las manejamos en este concepto para poder desarrollar una muy buena negociación dentro de este proceso. El objetivo como tal es comprender la importancia de las técnicas que nosotros utilizamos en el momento que vamos a negociar. ¿Para qué? Para que esto sea más eficaz dentro de nuestro proceso. Dentro de esta parte miramos, comprender la diferencia que hay entre los valores y la postura que nosotros tenemos en el momento de negociar. Comprender que es una negociación práctica, porque muchas veces nosotros nos centramos en negociaciones que son muy extensas, en negociaciones que a veces nos quedamos enfocados en un solo dilema, como lo decimos, y no avanzamos en esos procesos. Conocer la diferencia entre la negociación basada en principios y la negociación basada en posturas. Aquí nosotros, y quiero recordarles pues a nuestros empresarios, que esta parte de las estrategias de negociación está muy ligado a cómo yo manejo mi negocio, a cómo estoy enfocando esas actividades que a diario debo desarrollar para trabajar con mis clientes. Ustedes más que nadie saben que nosotros manejamos infinidad de clientes, infinidad de formas de trabajar con cada uno de ellos. Nosotros no podemos decir que todos nuestros clientes son iguales para nosotros. Entonces, a raíz de eso, nosotros debemos manejar una serie diferente de estrategias, una serie diferente de posturas para poder llegarle a él y así llegar a feliz término con un proceso de negociación. El objetivo en una negociación no es únicamente llegar a un acuerdo satisfactorio, sino conseguir el mejor de los acuerdos posibles. Ya pues en el avance de nuestras diapositivas lo vamos a ver como definición general de lo que es una estrategia de negociación, podemos decir que la forma de conciliar las diferencias a través de un proceso de comunicación eficaz con el objeto de llegar a un acuerdo. Esto es primordial para nosotros y que también de pronto nos quede claro que en ese proceso de negociación, como mínimo siempre deben haber dos participantes, siempre debemos tener dos participantes para que exista ese proceso de negociación. En la definición de negociación, de pronto un poquito más profundo, decimos que es un proceso de interacción, como lo mencionábamos, ¿por qué? Porque podemos tener más de dos participantes. Nosotros podemos hacer negociaciones individuales o negociaciones grupales. Hablamos de negociaciones individuales, pues cuando tenemos está el negociador y está la otra persona, o tenemos negociaciones grupales donde la decisión la pueden tomar diferentes personas. Esto también influye mucho en el proceso de negociación y en la estrategia de negociación. Aquí en este caso también dentro de la, como el tema central de la estrategia de negociación, hablamos de que es una solución, en ese caso nosotros presentamos soluciones a un conflicto que en el momento tenemos, o no lo llamemos conflicto, llamémoslo de pronto a que tenemos que llegar a un acuerdo en el cual las partes pues deben estar de acuerdo para que se pueda llegar a feliz término una actividad. Llegamos nosotros a decir que la negociación también se produce cuando se presentan determinadas diferencias entre las partes. O sea, cuando llegamos nosotros de pronto a conciliar, no lo tenemos, no lo tomemos solo, que esas estrategias de negociación solo se dan en el momento que voy a iniciar un proceso de negociación. Puede ser que ya tenga un proceso de negociación andando, que haya unos acuerdos, que haya una serie de inquietudes sobre ese proceso, ahí también podemos postular lo que cabe dentro de este proceso, lo que son las estrategias de negociación. Aquí nos dice que si una de las dos partes no está interesada en intentar llegar a un acuerdo, o sea, la negociación no se produce, no se realiza. O sea, en el momento de que dentro de la parte de la negociación uno de los dos ponentes ya no quiera, ya no está de acuerdo en nada de lo que nosotros estamos tratando, podemos decir de pronto que hasta ahí puede llegar ese proceso de negociación. Como virtudes principales tenemos que debe conservar todo negociador, está la flexibilidad y la creatividad. ¿Por qué? Cuando nosotros somos buenos negociadores, a nosotros inmediatamente nos fluye como forma innata lo que es la flexibilidad y la creatividad para ese proceso. Nosotros somos negociadores innatos. Desde el momento que nosotros entramos a interactuar con las personas, si nosotros lo recordamos, desde nuestro proceso de infancia y en la medida que nosotros vamos avanzando, pues en las etapas de nuestra vida, nosotros tenemos diferentes procesos de negociación. Pregunto, ¿quién de ustedes no ha tenido negociación desde pequeño? ¿Quién no tuvo negociación desde pequeño con sus padres, con sus hermanos, con los familiares? Ahí es donde nosotros nos volvemos poco a poco, vamos tomando como ese nivel de negociador un poco más alto. Cuando ya llegamos al colegio con nuestros compañeritos, ahí es donde nosotros empezamos a interactuar con ellos, ahí es donde nosotros ponemos en marcha esa flexibilidad y esa creatividad. O sea, que todos nosotros como seres humanos tenemos esas virtudes innatas del proceso de creatividad y de flexibilidad en el momento de la negociación, porque cuando nosotros hablamos de negociación, estamos hablando de diferentes posturas y de diferentes tipos. En el proceso de negociación se identifican varias etapas. Dentro de ellas, las más importantes son la preparación, la argumentación, explorar y señalar, recapitular y concluir y sostener ese proceso. Entonces, dentro de la preparación, nosotros debemos identificar qué se quiere en este momento, comprender qué quieren las demás personas. Cuando yo me preparo para ese proceso de negociación, debo tener claro qué es lo que está buscando la otra persona. Debo tener claro también qué es lo que esa persona está buscando dentro de este proceso. En la argumentación, se deben exponer y defender las posturas propias que estamos manejando. También debemos aprender a escuchar y hacer preguntas sobre las cosas de los demás, o sea, sobre las partes interesadas dentro de este proceso de negociación. Explorar y señalar, procurar comprensión e indagar posibilidades. Entonces, cuando nosotros hablamos de la flexibilidad, aquí es donde también nos centramos en esa parte y la empezamos a aplicar. Nosotros debemos ser comprensivos en ese proceso y también debemos analizar cuáles son esas posibilidades que tienen nuestros negociadores o con los cuales nosotros estamos trabajando. Y indagar la disposición a trabajar en colaboración. Cuando nosotros trabajamos en colaboración en nuestro proceso, por eso podemos decir que llegamos a feliz término con las negociaciones. Si nosotros no estamos de acuerdo en trabajar en un equipo, en trabajar como en esa colaboración, es difícil que nosotros podamos llegar a cualquier tipo de acuerdo. Dentro de la parte de recapitular y concluir, debemos manejar lo que son los posibles puntos de acuerdo. En qué estás tú de acuerdo, en qué estoy yo de acuerdo, y llegar a un acuerdo final. Eso lo hacemos muy sencillo y traigo aquí como acolación cuando nosotros estamos en esas etapas de nuestra vida, que estamos empezando nuestros noviazgos, que estamos empezando a explorar este tema. Nosotros llegamos a diferentes acuerdos con nuestra pareja. Entonces, ahí él quiere una cosa, yo quiero otra cosa, pero si los dos nos ponemos de acuerdo, pues vamos a llegar a un acuerdo final que nos satisface a todos. Y en últimas, eso es lo que busca una negociación, que estemos de acuerdos, que tengamos una satisfacción, que nos sentamos bien dentro de ese proceso. Y luego ya nos queda la etapa final, que es sostener esa negociación. ¿Hasta cuándo? Muchos de nosotros los llevamos hasta muchos años, porque tenemos dentro de nuestro proceso, si sigo con el ejemplo, nosotros tenemos nuestro noviazgo, luego de pronto pasamos a una etapa diferente, nos organizamos y seguimos así durante varios años de nuestras vidas, de pronto hasta el final de nuestras vidas. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, que en el momento que se realiza como esa interacción con los negociadores, nosotros podamos sostener esa relación durante mucho tiempo. El hecho de que nosotros tengamos estrategias para sostener esa negociación, nos habla a nosotros el aspecto comercial en una forma muy amplia. ¿Por qué? Porque si nosotros somos buenos negociadores y logramos mantener, sostener esas negociaciones, podemos contar con clientes para cualquier cantidad de tiempo. Dentro de los tipos de negociación contamos con el competitivo, el colaborativo, el conciliador, el pasivo y el flexible. En el competitivo, entonces, yo gano, tú pierdes. Es una negocia, ahí es donde siempre voy a estar yo como a la defensiva de que no, yo siempre debo manejar la parte del ganar, 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 y así no son las cosas. En el colaborativo, yo gano, tú ganas. Entonces, esta es una de las negociaciones en las que más se basan los procesos comerciales en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué qué busco? Yo busco en este momento, pues, que tú tengas unas opciones buenas para el proceso de negociación y que yo también las tenga. Entonces, aquí en ese proceso colaborativo nos estamos ayudando mutuamente. Si tú ganas, yo también gano y vamos trabajando dentro del espacio. En el conciliador, yo gano en parte, tú ganas en parte, yo pierdo en parte, tú pierdes en parte. Aquí en este conciliador es también como muy, muy aferrado a la parte colaborativa, colaborativo y conciliador, porque aquí tratamos de poner de acuerdo las dos partes sin que ninguno pierda demasiado, que ninguno gane demasiado. Ya en la parte pasiva, yo pierdo, tú pierdes, pues, entrar a una negociación donde los dos perdamos, pues, eso ya depende de pronto el tipo de negociación que se dé. Pero para la parte comercial como tal, nosotros manejamos el colaborativo y el conciliador. En el flexible, yo gano, tú pierdes, es muy difícil. Y no se centra en muchas negociaciones comerciales que nosotros manejemos. Cuando nosotros trabajamos el yo gano, tú pierdes, no estamos trabajando realmente con unos principios. Si recuerdan, por allá en las primeras diapositivas nos hablaba que debemos trabajar sobre las virtudes y sobre lo que nosotros tenemos como persona. Cuando yo me acostumbo a trabajar yo gano, tú pierdes, yo gano, tú pierdes, entonces no está como muy bien identificado, pues, en cuanto a la parte interior del negociador. Porque me da como cierta espinita que esa persona si no gana, pues, entonces no realiza una negociación. Entonces, ahí debemos como tener bastante cuidado en ese proceso para que después no nos tilden en la parte comercial de que nosotros somos unos negociadores que solo siempre vamos enfocados al proceso de ganar, ganar. Si ustedes recuerdan, cuando se realizan las negociaciones, muchas veces nosotros nos toca acceder a perder ciertas cosas con fin de poder sostener un cliente en el tiempo. En las negociaciones competitivas los participantes son adversarios, el objetivo es la victoria, se desconfía del otro, se contrarrestan argumentos, se amenaza, se intenta sacar mayores beneficios en esas negociaciones competitivas. En el de yo gano, tú pierdes y era lo que yo les decía, en esa parte flexible, no, no es así. Porque si nosotros queremos sostener clientes en el tiempo, nosotros debemos tratar de que nuestro cliente se mantenga siempre activo y que crea en lo que nosotros hacemos. Entonces, aquí en esta base, la que nosotros más trabajamos en la parte comercial de esas negociaciones colaborativas es en el de yo gano, tú ganas, como lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, ahí se establecen los términos de colaboración y la otra parte debe quedar satisfecha. Entonces, aquí en este lado es donde los dos llegamos a ese acuerdo mutuo para poder continuar con nuestro proceso de negociación. Vamos a entrar a mirar cuáles son las características del negociador. Nosotros hablamos de unas características o dentro de unos rasgos internos, dentro de unos rasgos externos y unos rasgos profesionales. O sea, debemos tener características. Y mire que acá, dentro de esta parte, juega mucho la personalidad de cada uno de los negociadores. Dentro de los rasgos internos manejamos la autoestima, la perseverancia, la disciplina, la honestidad y el respeto. Y dentro de los rasgos externos estamos trabajando el entusiasmo, la cordialidad, la empatía, ser buen comunicador y ser sociable. Aquí esto sí es fundamental. Todo negociador debe ser social. Aquel adagio que nos dice que no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo no juega en este papel de los rasgos externos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tratar siempre de ser lo más sociable posible para generarle confianza a nuestro negociador también. Y dentro de los rasgos profesionales debemos ser competentes, organizado y planificador. Un profesional que maneja esas tres cualidades es un buen negociador. Dentro de los rasgos internos, la autoestima. ¿Cierto? Si nosotros tenemos una autoestima no tan alta, una autoestima baja, no podemos ser negociadores. Porque iríamos a ser demasiado, demasiado flexibles en ciertas ponencias que puede tener nuestro negociador. Y es una falencia grave para ese negociador. Entonces, aquí trabajamos con personas que manejamos la autoestima muy alta. ¿Cierto? Entonces, donde básicamente es muy poco lo que me afecta dentro de cualquier proceso. No estoy diciendo que sea una persona demasiado rígida, demasiado como centrada y coherente y centrada en su personalidad. No. O sea, cuando yo manejo una autoestima alta, puedo escuchar a la otra persona, puedo compartir, puedo entrar a negociar con él. La disciplina. Eso es fundamental. Si ustedes ven, en la gran mayoría de las intervenciones que podemos tener en estos países avanzados, la disciplina hace que nosotros seamos buenos negociadores. ¿Pero cómo se consigue esa disciplina? Esa disciplina se consigue desde muy pequeño, en el cual nos encaminan en esos procesos. ¿Para qué? Para que cuando ya llegamos a nuestra vida adulta y podamos manejar estos procesos, lo podamos hacer de una forma también muy organizada y sabiendo qué es lo que vamos a hacer. La perseverancia. ¿Por qué? Porque un negociador debe insistir, 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 persistir, persistir dentro de este proceso. La honestidad. Aquí juega un papel bien importante. Porque ¿quién quiere negociar con una persona deshonesta? Nadie. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no me genera confianza. Si usted ya tiene de pronto alguna cualidad de estas, pues enfoquémonos a ese proceso de entrar a mejorar todas estas nuestras capacidades para poder ser buen negociador. Y por último, el respeto, que es algo fundamental dentro de los rasgos internos. Si yo aprendo a respetar como los conceptos, las ideas, las ponencias de mi negociador, puedo llegar a feliz término con este proceso. Dentro de los rasgos externos tenemos el entusiasmo, la empatía, ser buen comunicador, la cordialidad, el entusiasmo. Qué bueno es trabajar con una persona que me irradia alegría, que me irradia como ese positivismo para poder avanzar en estos procesos. La empatía, también es muy bueno saber de cómo me ve la otra persona en ese proceso de negociación, ser buen comunicador, buen orador, debo saber transmitir lo que yo realmente quiero negociar. Porque muchas veces hablamos, hablamos, hablamos y no, como que no nos hacemos entender. Entonces, el hecho de ser buenos comunicadores es dar a entender lo que realmente se necesita y saber interpretar también lo que la otra persona quiere. La cordialidad, yo creo que es muy bueno y nosotros acá en Colombia por esta parte sí no nos preocupamos porque nosotros somos muy sociables, somos muy cordiales. Así nosotros conozcamos una persona el día de hoy, son muy pocas las personas que realmente no generan como esa empatía, esa cordialidad con quienes estamos trabajando. Todo esto también nos lleva a que seamos sociables. Cuando yo soy sociable, puedo interactuar con diferentes personas de diferente pensamiento, de diferente actuar. Sí, entonces eso nos da a nosotros esas herramientas que necesitamos para poder avanzar en nuestro proceso. Dentro de los rasgos profesionales, competente, pues quién más que un profesional competente que sepa qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, organizado y planificador. Un profesional organizado lleva una negociación por sus diferentes etapas sin salirse del proceso y como buscando que las dos personas lleguen a ese acuerdo final que nos beneficia todo. Planificador, porque qué podríamos decir aquí, si yo no organizo, si yo no planifico en el tiempo, cuáles van a ser esas actividades y esos procesos que debo aplicar dentro de la negociación, pues obvio que se me va en determinado momento, se me va a salir de las manos y no vamos a poder avanzar dentro de este proceso. Las fases de la negociación. La consideración de la interdependencia. Llegamos a conseguir con un único objetivo que los dos lo vamos a desarrollar y es ahí en ese momento cuando llegamos a conseguir en ese objetivo que nosotros podemos avanzar en ese proceso de negociación porque ya alcanzamos ese objetivo común. Hasta aquí, mis queridos emprendedores y empresarios, quisiera preguntarles si hay alguna inquietud, si hay alguna duda, si hay alguna sugerencia de la exposición que llevamos hasta el momento. Los escucho. No, ¿por qué tan callados? ¿Dónde están mis participantes? Estaremos dormidos. Estaremos dormidos. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. No, no creo. Yo los imagino muy atentos, muy entusiastas con el tema. Claro que sí, aquí hace mucho frío, pero acá estamos con las pilas puestas. Esto, yo quería preguntarle la diferencia entre valores y posturas. Bueno, cuando nosotros hablamos de los valores, hablamos de algo que nosotros tenemos como persona, ¿cierto? O sea, eso es algo que nosotros llevamos dentro y que está dentro de nuestro proceso de formación durante el lapso de nuestras vidas. Ya cuando hablamos de posturas, hablamos de estas políticas de pronto que adoptan algunas organizaciones para desarrollar esos procesos de negociación. Entonces, cuando hablamos de esas posturas, estamos hablando ya de normas o parámetros que nos establece algún prototipo especial sobre el cual nosotros nos centramos en ese proceso de negociación. ¿Sí? A eso es que hacemos referencia ahí. Las posturas se utilizan, pero sin dejar de lado los valores, ¿cierto? Porque en una negociación, si no hay valores, si no tenemos, digamos, ética, pues estamos mal. Correcto, sí, señora. Cuando nosotros hablamos de los valores y las posturas, las posturas deben ir de la mano de los valores, porque son como esas políticas que yo utilizo para mi proceso de negociación. Y esas políticas no pueden estar por encima de los valores. Yo no puedo decir que voy a hacer una negociación donde siempre voy a atropellar a mi negociador. No, porque no estoy cumpliendo con esos valores. Y como persona, inicialmente, yo no entablaría un proceso de negociación siempre y cuando yo tenga que quebrantar mis valores. Porque no estamos llegando a ningún proceso. Y si de pronto llegamos a algún acuerdo, no es de los mejores acuerdos porque no estamos cumpliendo el proceso de negociación. ¿Sí? Sí, señora. Gracias, profesora Sandra. Muy amable. Ok, tranquila. ¿Alguien más tiene algo? Buenos días, profesora. Buenos días. Sí, señora, cuéntame. Señora, no la escuché, por favor. La empatía es cuando uno le cae a alguien bien. Bueno, sí, señora. Más o menos la empatía es como aquella forma en el momento que nosotros interactuamos con la otra persona, ¿cierto? Yo digo, tengo empatía con la otra persona y eso es una apreciación fácil de captar a simple vista. ¿Por qué? Porque yo siento que tengo empatía con la otra persona si la otra persona está dispuesta a hablar conmigo, a comunicarse conmigo. O eso es lo que a nosotros nos demuestra que sí hay como cierto agrado en ese proceso de conversación. Entonces, ahí es donde nosotros decimos que existe empatía porque la otra persona está dispuesta a escucharme o a hacer cierto tipo de apreciaciones que yo también puedo escuchar. Entonces, ahí es cuando hablamos nosotros de que existe la empatía. Gracias, profesora. No, señora, tranquila. ¿Alguien más tiene alguna otra inquietud? ¿Alguien más tiene, de pronto, quiere participar? Sé que el taller está de pronto un poco temprano, pero no creo que estén todos, que estén por ahí durmiendo todavía mis empresarios. Bueno, entonces vamos a continuar. Dentro de estas fases de la negociación, empezamos con la preparación. Allá lo habíamos visto, pues, dentro de la parte de las diapositivas iniciales, donde en esa fase de preparación debemos tener claro cuál es el objetivo o los objetivos de esa negociación. Yo no puedo llegar a entablar una negociación si no tengo claro cuál es mi objetivo o mis objetivos en ese proceso. Manejar la información, sí, o sea, debo tener claro cuál es ese proceso de información que debo, del cual me debo documentar para poder llegar a ese objetivo final. La comunicación, la comunicación, debo saber transmitir cuáles son los deseos, cuáles son las, como mis fines dentro de ese proceso y también saber escuchar. Porque acuérdense que tenemos buena comunicación cuando tanto el emisor como el receptor están muy acordes con ese proceso. O sea, así como yo quiero que me escuchen, yo también escuchar ese proceso y entender, saber qué es lo que quiere esa otra persona y también darme a entender qué es lo que yo quiero o qué es lo que quiero y qué es lo que busco dentro de ese proceso. Planificar el lugar donde se va a desarrollar esa negociación y las negociaciones casi siempre y yo recomiendo hacerlas en un lugar neutral, donde no haya interferencia para ninguno de los negociadores, porque cuando nos entramos o que no, la negociación, realicemos la en el sitio que usted diga o en el que yo diga. No, porque siempre de una u otra forma vamos a estar sesgados en ese proceso. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se puede entrar a trabajar dentro de ese proceso? Estas tres fases las tenemos dentro de la parte del desarrollo. Ya llegamos a la fase del acuerdo. Entonces aquí el acuerdo debe ser resolutivo, o sea, donde ya los dos prácticamente decidamos que ese objetivo por el cual estábamos buscando lo logramos conseguir. Sí, debemos tener dentro de ese proceso llegar a ser concretos en qué es lo que usted quiere, qué es lo que yo quiero para que podamos llegar a ese objetivo conjunto. Utilizar las técnicas apropiadas para que podamos nosotros entrar en ese acuerdo y que se haga concreto. Y en ese acuerdo es donde nosotros empezamos a analizar todo lo que tiene que ver con la parte del precio. ¿Qué nos cuesta a los dos ese objetivo para poderlo desarrollar? En el desarrollo y las técnicas de negociación dentro de su desarrollo debemos trabajar en la toma de iniciativa, facilitar la información y jugar a negociar. Dentro de la parte de este desarrollo donde dice la toma de iniciativa, generalmente el negociador que esté más persistente, que tenga siempre como esa primera iniciativa, que quiera como participar más dentro del proceso, va a ser la persona que va a ganar dentro del proceso. Sí, una cosa es irnos como decimos comúnmente por las ramitas en el momento que empieza la negociación. Entonces yo le pongo peros por aquí, le pongo peros por allá, empiezo con los obstáculos. No lo debemos hacer ni lo debemos permitir tampoco, porque lo uno en ese proceso de negociación nos estaríamos saliendo de los parámetros que se establecieron inicialmente para lograr ese proceso. Facilitar la información, aquí en este caso la persona negociadora, tanto en el proceso de comunicación del emisor y el receptor, debemos facilitar la información. ¿Qué información necesito de mis negociadores? ¿Qué información necesitan mis negociadores de mí para que los dos podamos llegar como a ese acuerdo? Porque cuando hay falta de información, también nosotros perdemos tiempo, de pronto nos empezamos a desviar del objetivo general de ese proceso de negociación y ahí ya pues es entrar a negociar. Ya después de que contamos pues con la información, ya nosotros procedemos a entrar a jugar con esos procesos de negociación. Entonces, es cuando yo empiezo a hacer mis proposiciones. Entonces, yo propongo esto, yo propongo esto, escucho a la otra persona, la otra persona me escucha y es así como llegamos nosotros a feliz término dentro de ese proceso de negociación. En la precisión, debemos ser muy claros, debemos tener concreto lo que nosotros vamos a trabajar, porque como les mencionaba, cuando yo no lo hago, tiendo a confundir, a debilitar, a atacar a mi oponente y eso no es lo que queremos, porque vamos a dejar una mala imagen de ese proceso. Entonces, en el momento que yo estoy en el desarrollo de esa negociación, debo ser muy preciso en lo que yo quiero, en lo que se quiere llegar a, de pronto a concordar con mi negociador. Y no me debo mostrar como una persona engañosa, que no cumplo, que miento, que prometo y de pronto no puedo cumplir. Entonces, esa mala fama también nos la creamos nosotros dentro del desarrollo de esas negociaciones o del desarrollo de las actividades que nosotros planteemos dentro de este proceso. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces hay forma, yo sé que en el momento realizamos negociaciones, ¿cierto? Con nuestros clientes y de pronto no les podemos cumplir. Y nosotros sabemos de que no les podemos cumplir por X problema que se está trabajando. No debemos en ningún momento enfatizar sobre ese proceso en el cual nosotros no podemos cumplir. Y nosotros sabemos que no podemos cumplir. ¿Por qué? Porque estoy mintiendo, estoy engañando a la otra persona, estoy prometiendo algo que no va a suceder. Y lo que menos quiero dentro de este proceso es que el negociador con la persona que estoy trabajando tenga una percepción muy diferente de lo que realmente yo soy o que él tiene claro hasta ese momento. Entonces, por eso decimos que en ese desarrollo de esa negociación debemos ser muy precisos y no mostrar ninguna temática engañosa. ¿Para qué? Para que nosotros podamos mantener nuestro cliente en el mercado durante mucho tiempo. ¿Qué nos sostiene nosotros como empresarios o como emprendedores en este proceso? Y cuando el cliente me hace alguna apreciación o se lleva alguna apreciación diferente de mí, eso hace que yo pierda alguna posibilidad de que ese cliente dure más tiempo dentro de mis procesos. Entonces, debemos tener muy clara esta parte y debemos tenerla, mejor dicho, súper precisa en el momento que vamos a negociar. El éxito de una negociación depende en gran medida de conseguir una buena comunicación entre las partes. Mire que aquí ya nos está enfatizando nuevamente en ese proceso de comunicación. La forma como me expreso, la forma como gesticulo, la forma como escucho o como actúo como receptor en ese proceso de comunicación. Porque acuérdese que en ese proceso de comunicación está el emisor y está el receptor. Entonces, yo debo en ese proceso de comunicación ser receptor y ser emisor. Debo escuchar lo que la otra persona me está planteando y también debo dar a conocer mis planteamientos. Entonces, dentro de este proceso de comunicación manejamos la comunicación activa, efectiva y empática. En esa comunicación activa siempre vamos a prestar atención, son mensajes específicos y manejamos un tono de voz estable, pudiéramos decirlo así. Es aquella comunicación que nosotros desarrollamos muy fluida y en una forma muy común. La comunicación efectiva, hay una personita que tiene la mano levantada, don Jairo, ¿tiene alguna inquietud? Veo por aquí una manita levantada. Ah, bueno, ya bajó la manita, listo. Efectiva, cuando tengo una comunicación efectiva, cuando mis procesos de comunicación son claros, precisos y objetivos. Sí, o sea, como dice, yo tengo una comunicación efectiva cuando voy al grado. Lo que busco es esto, lo que quiero es esto, ta, 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 y mi objetivo es este. Ya, pare de contar. Entonces, ahí manejamos una comunicación efectiva porque va enfocada a lo que nosotros queremos llegar en ese momento. Y la empática es aquella donde puedo escuchar las partes, entender lo que realmente me quiere transmitir. Y muchas veces entiendo si la persona no me está como expresando con sus gestos, con su actuar, me expresa qué es lo que quiere. Entonces, ya aquí en este caso es lo que nosotros llamamos la comunicación empática. En esta comunicación empática, alguno de los dos, tanto el emisor como el receptor, son muy pasivos. Entonces, me centro más como en los procesos de gesticulación, en sus expresiones, porque vemos que hay personas que no hablan demasiado, ¿cierto? Pero aún así quieren hacer parte de ese proceso de negociación. El simple hecho de que usted tenga una expresión en su rostro, una expresión de pronto que usted me pueda transmitir y que no necesariamente tenga que ser verbal, también me implica a mí que debo analizarla dentro de ese proceso de comunicación. El lugar de la negociación. Entonces, como aquí de esto también traté de hablar en las diapositivas anteriores, el mejor lugar para realizar la negociación es en terreno neutral. ¿Por qué? Porque en un terreno neutral hay igualdad de condiciones, ambiente ideal para negociar, hay un mejor diálogo y no hay ningún tipo de presión dentro de este proceso. Pero si yo me centro ya en el lugar de pronto que favorezca a cualquiera de las dos partes, sí, o sea, yo invito, yo soy el que estoy negociando, invito a alguien a mis instalaciones, entonces yo me siento más tranquilo, de pronto puedo tener una mayor disposición para la información, el ambiente puede estar tranquilo, y también puedo contar de pronto con un manejo de tiempo muy bueno, pero puede ser que la otra persona no se sienta pues agradable dentro de ese proceso, porque siempre estar en un campo neutral nos va a dar a nosotros, nos va a dar más facilidad de pronto de expresión, de expresar algunas cosas que sentimos en ese momento y eso es muy bueno. Y negociar en las oficinas de la otra persona, entonces ahí es lo que yo digo, entonces vea que son viceversa, o está en las oficinas de un negociador o está en las oficinas del otro negociador, pero entonces no vamos a tener como esa, de pronto como esa tranquilidad para desarrollar ese proceso de negociación, entonces siempre preferimos hacerlo en un terreno neutral, ¿sí?, donde ninguna de las dos partes de pronto se pueda ver beneficiada por el lugar donde se va a desarrollar la negociación, ¿listo? ¿Hasta aquí hay alguna otra duda, alguna otra inquietud, alguien quiere participar, tiene alguna sugerencia? ¿No? Me preocupa ese silencio de mis emprendedores, siempre son así de callados para negociar. Aló, buenos días. Buenos días. Una pregunta, bueno, esto es como en plano general, en un momento de hacer pues una negociación, según lo poco que he entendido, me corriges si es mal, en una cuestión personal, de las partes. En el caso de la rueda de negocios, que es virtual y va a ser nuevo para muchos de nosotros, ¿cómo debemos manejar estas recomendaciones? ¿Cómo debemos de interrumpir la otra parte o no interrumpirla? O sea, ¿cómo debemos manejar esto cuando es una negociación virtual? ¿Qué es lo que pensamos hacer en estos momentos? Bueno, ¿qué recomendaría yo dentro de este proceso de negociaciones virtuales? Aquí, tú sabes que, para aquí, para esto, para nosotros, consideraría yo personalmente que es una muy buena opción para negociar. Porque cuando yo trabajo, espérame un momento. ¿Es tan almable? ¿Alguien tiene el micrófono abierto que por favor lo pueda cerrar? Listo, gracias. Dentro de este proceso de las negociaciones virtuales, es muy bueno. Porque tú sabes que cuando nosotros entramos a una plataforma para entablar ese proceso de negociación, solo una persona puede hablar al tiempo dentro del proceso que se está desarrollando. Entonces, este proceso va a tener unas etapas en las cuales se van a dar. Y aquí debemos tener claro nosotros cuáles son los parámetros de ese proceso de negociación en esas ruedas de negocios. Entonces, va a haber un momento en el que le van a decir, bueno, como usted está dentro de la rueda de negocios y es el participante, tiene tantos minutos para exponer cuál es su producto, cuál es su servicio, qué es lo que tú vas a ofrecer. Entonces, ahí debemos ser nosotros muy claros y muy precisos en lo que queremos buscar en esa negociación. Si yo quiero dar a conocer mi producto, que todos se enteren cuál es el producto que yo elaboro, así no venda, pero que tengan una recordación de marca, pues entonces yo ya centro mi objetivo en hablar y hablar de mi producto. Pero si ya yo quiero, lo que quiero es entrar a esos procesos en los cuales quiero captar clientes para mi proceso de negociación, debo ser muy específico en cuál es el producto que ofrezco, de pronto cuáles pueden ser mis formas de venta de ese producto y cuáles pueden ser las formas de contacto que yo quiero establecer para poder tener varios clientes y con los cuales pueda negociar. Entonces, ahí en estas ruedas virtuales es muy bueno porque yo me doy a conocer y aquí también ustedes deben entablar o deben primero cómo hacer su derrotero de qué es lo que deben trabajar con base en las condiciones de la rueda que se va a dar. Ahora, nosotros tenemos unas condiciones de la rueda de negocios y se las deben hacer llegar a ustedes cuando les digan, vea, dentro de la rueda de negocios están establecidos estos procesos y usted debe tener claro qué es lo que debe desarrollar en cada uno de esos procesos. Y para poderlo hacer, usted debe primero planificar cómo va a ser su intervención dependiendo del objetivo que tú tengas dentro de ese proceso. Sí, entonces eso es básicamente de pronto lo que yo le podría decir para que tú puedas entrar a trabajar en ese proceso de negociación en una rueda de negocios virtual. No sé si de pronto te quedó claro o tienes... Compañera Sandra, disculpe, también para apoyarla ahí en esa parte. Sí, señor. Nosotros a las 2 de la tarde, en el encuentro a las 2 de la tarde, pues se va a explicar es cómo tener una sesión de negocios de manera virtual. Entonces ahí se les van a dar a ellos todas las recomendaciones para que se preparen para esta rueda de negocios que van a atender en el marco de la actividad que se está desarrollando con la Cámara de Comercio. Ah, ok, compañero. Gracias por su apreciación. Entonces, para comentarle a nuestro empresario o a nuestro emprendedor que en el evento que vamos a realizar en las 2 de la tarde puede, pues, terminar de resolver sus inquietudes o sus dudas, porque vamos a hablar de este proceso, cómo ustedes pueden ser partícipes de ese proceso de negociación a través de una rueda virtual de negocios. Gracias, compañero. Bueno, ¿alguien más tiene...? Tranquilo, cuenta. Sí, sí, dime. Como bien decía el compañero, como somos personas nuevas que vamos a hacer negociación, si de repente el cliente nos dice, nos cierra la puerta de entrada, no, no quiero, no quiero conversar o no quiero el producto, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, ahí sí te acuerdas al principio de las diapositivas una característica de tú como persona debes persistir, ¿cierto? O sea, tú debes ser persistente en ese proceso, porque primero que todo debe estar, pues, de una forma muy sutil, sin llegar uno a entablar ninguna discusión, ni nada dentro de ese proceso, aunque muchas veces en las negociaciones se dan las discusiones, pero se llega a feliz término con el proceso. Entonces, ahí ya es más una característica tuya en la cual debes persistir dentro de ese proceso. Entonces, ahí cuando tú empiezas como con tu empatía, como con tu forma de ser, a decirle a él, bueno, quiero escuchar por qué no quieres trabajar conmigo, qué le disgustó de mi producto. Estoy abierta a escuchar, estoy abierta de pronto que me proponga alguna alternativa, si no estás de acuerdo con lo que yo te mencioné. Entonces, mire que ya eso hace más parte de la forma como yo me expreso, y por eso debemos tener claro y debemos conocer nuestros productos y nuestros servicios para nosotros en ese proceso, entrar a defenderlos y entrar a que la otra persona, el negociador, sepa que sí realmente lo que yo le estoy ofreciendo es un producto o un servicio de excelente calidad. Y sí, entonces, eso es lo que buscamos ahí. Entonces, cuando eso sucede, debemos persistir, persistir, persistir en ese proceso de negociación. Ya sí realizado ese proceso de entrar a persistir en la negociación, no logramos nada. Entonces, de una forma muy sutil, pedirle a nuestro negociador qué le disgustó del producto o del servicio o por qué no está de acuerdo con el producto o servicio que se le está ofreciendo. Porque muchas veces no somos las personas ideales para entrar dentro de ese proceso de negociación. Entonces, si yo no puedo negociar, entonces puedo enviar a otra persona que lo haga y de pronto esa persona sí puede llegar a un feliz término en ese proceso de negociación. ¿Sí? Entonces, eso es algo que debemos tener claro hasta ahí. ¿Me hago entender? Gracias, profesor. Tranquila. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, alguna otra inquietud? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Profe. Sí, señora. Profe. Dime. Disculpe, en el chat están preguntando que a las 2 de la tarde por cuál link. Para que por favor aclaren eso, si es tan amable. Sí, señor. Sí, señora. Qué pena. Un momentico. Compañero Enrique, el link para entrar al evento de las 2 de la tarde, ¿por dónde lo van a compartir? Creo que es este mismo. ¿Es este mismo? Ay, sí, perdón. Es este mismo link porque está abierto todo el día. Sí, señor. Es el mismo. Sí, señora, es el mismo. Gracias. Es el mismo. No, tranquila. Entonces, para que recordemos que a través de este link, todas las actividades que se vayan a desarrollar el día de hoy, nos podemos vincular a través de este link porque lo tenemos abierto pues de 7 de la mañana, creo que va como hasta las 5 de la tarde, viene el calendario que estaba ahí expuesto. ¿Listo? Bueno, gracias. Entonces, continuemos. Técnicas de cierre de la negociación. O sea, ¿qué busco yo ya en la parte final de mi proceso de negociación? Tener un resumen. Esta técnica de resumen es la exposición resumida de aquellos beneficios por los cuales se ha mostrado mayor interés. Entonces, ya en el momento de culminar ese proceso de cierre de la negociación, ¿qué hacemos nosotros? Hacer como un resumen de lo que se expuso dentro del proceso y que lo tengamos claro. En las técnicas de avance, presentar las ventajas y desventajas de las decisiones. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de esas decisiones que se están tomando en ese momento? Las técnicas de la presunción. Asumir que la otra parte está interesada en el acuerdo. Entonces, aquí pues ya es como más de percepción. Yo veo que la otra persona está de acuerdo con lo que estamos planteando, como lo que estamos diciendo, es de pronto la forma como ella me mira, en la forma como ella gesticula, en la forma como ella aprecia. Es ese momento que se está desarrollando. Las técnicas del incentivo. Es eficaz cuando además de los beneficios que tiene la propuesta, podemos ofrecer algo extra. Entonces, aquí en ese cierre de la negociación y muchos negociadores de los que están trabajando en la parte del marketing, del mercadeo, aquí siempre le dicen a usted, e incluso nosotros lo hemos vivido a nivel de ejemplo personal, si usted me compra X equipo que de pronto quiera comprar, yo le puedo regalar tal cosa. Un ejemplo, voy a comprar una impresora para la oficina. Entonces, si usted me lleva la impresora, tiene gratis los tóner de la impresora o un tóner de la impresora o un mantenimiento. Ahí yo ya estoy manejando un incentivo dentro de ese proceso de la negociación. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que es eficaz. ¿Por qué? Porque si de pronto el negociador, la contrapartida del negociador no está como muy decidido todavía en ese proceso, entonces con esa técnica del incentivo que busco yo, que esa persona pues se centre más en sí querer de cerrar ese proceso de negociación. Y la técnica de la alternativa, presentar a la otra parte dos posibilidades para llegar a un buen acuerdo. Sí, entonces, aquí es fundamental y por eso les digo a ustedes como empresarios. Yo debo conocer muy bien cuáles son los productos que yo manejo, mis servicios que yo manejo, porque a veces los puedo mezclar para poder atrapar un cliente. Sí, en ese proceso de negociación. Entonces, si yo le ofrezco varias alternativas o varias opciones a un cliente, pues obvio que él va a estar más centrado en ese proceso de negociación donde solo tiene una sola alternativa. ¿Sí? Quien me presenta varias alternativas en ese proceso de negociación, bien sea de la forma como se negocia, bien sea en el producto, eso lo analizamos nosotros desde el punto de vista empresarial. También es una buena alternativa para llegar al cierre de ese proceso de negociación. El decálogo de una negociación eficaz. ¿Qué debemos tener claro y que no se nos puede olvidar? Que dentro de esa negociación debemos satisfacer las necesidades más que los deseos. Acuérdense que habemos de pronto varios consumidores que nos centramos mucho en el deseo. Cuando que compramos algo por deseo es algo momentáneo que en el momento me llena las expectativas, pero que a futuro no me va a servir. ¿Cierto? El marketing muchas veces se ha centrado en eso. Yo lo que busco es que venda el producto y se lo lleve. A mí no me interesa si lo necesita o no lo necesita. No, porque es que en ese momento, si yo veo que mi cliente está más centrado por el deseo, debo mirar cuáles son sus necesidades y más o menos enfocarlo por ahí. No es que yo necesito un cliente, necesito vender, necesito vender mi producto y a mí no me interesa si mi cliente va a utilizar o no va a utilizar mi producto o mi servicio. No, porque yo lo que quiero es que esa persona a través de su experiencia con mi producto o mi servicio me pueda recomendar otros procesos que yo pueda, que otros clientes, perdón, que yo pueda tener de pronto más adelante. Entonces, mucho cuidado con eso porque yo sé que hay varios de pronto, varios empresarios que siempre se centran en que no, yo necesito es vender y a mí lo que me interesa es vender. A mí no me interesa si esa persona necesita o no necesita el producto o servicio. Ahí debemos ser de pronto muy respetuosos en ese proceso porque si el cliente no está enfocado como en ese proceso, yo lo puedo enfocar y eso es una cultura empresarial. Conocer y usar el poder real propio, ¿cierto? Entonces, aquí yo sé cuándo tengo poder sobre mi cliente y cuándo tengo poder en esos procesos de negociación, ¿sí? Yo sé cuáles son mis factores positivos y qué le puede beneficiar a esa otra persona que está dentro del proceso de negociación. Posicionarse adecuadamente, ¿sí? Entonces, aquí en este posicionarse adecuadamente, los entro yo más como en conocer cuáles son esas expectativas, cuáles son esos parámetros que yo tengo para entrar a negociar con la otra persona. Establecer aspiraciones elevadas y razonables. Pues siempre que nosotros como empresarios, obvio, pues yo quisiera vender todo lo que produzco y más, porque para mí es algo muy importante que si yo digo no y quiero en este mes vender mil unidades, pero resulta que tengo una demanda de mil doscientas, mil trescientas unidades, pues genial. Entonces, por eso hablamos nosotros de establecer aspiraciones elevadas y razonables, pero también debemos entrar en razón, como me dice ahí. Yo puedo aspirar muchas cosas, pero si no se pueden lograr porque están fuera de la razón comercial con la que trabajo, debo tener claro ese proceso. Desarrollar estrategias de concesiones, ¿cierto? ¿Cuándo hay concesiones? Cuando trabajamos mutuamente. Queremos los dos trabajar mutuamente, tú ganas, yo gano, en ese proceso y nos vamos a mantener los dos juntos. Entonces, ahí debemos tener claro quién conmigo puede trabajar esas estrategias de concesión. Administrar la información. En este proceso de administrar la información es muy importante. Y últimamente me he dado cuenta porque yo asesoro empresarios desde el ABDC en el SENA y conozco empresarios ya grandes, porque un empresario que me venda veinte, veinticinco, treinta millones de empresas, así diga que es microempresa, es un empresario grande. Debemos ser organizados con la información que manejamos. Muchas veces no conocemos nuestros clientes, no sabemos con qué frecuencia nos compra, no sabemos cuáles son los gustos de nuestros clientes, no sabemos cuáles son sus preferencias. Sabemos que es un cliente muy bueno, pero ojo con eso porque ustedes deben documentar esos procesos de información de sus clientes porque eso les da a ustedes una mayor, les da de pronto como un mayor bagaje dentro de lo que ustedes están desarrollando y los forma a ustedes más profesionalmente en esa parte de la negociación. Gestionar la relación interpersonal. Sí, entonces si yo veo que a mí no me gusta casi hablar, si yo veo que a mí se me dificulta de pronto como entablar una conversación con alguien, debo gestionar, empezar a gestionar ese desarrollo profesional de mi parte, porque acuérdense que un buen negociador debe ser buen comunicador, ¿cierto? Entonces, en la medida que yo comunique, en la medida que yo transmita lo que realmente quiero, mis objetivos y todo, voy a poder tener una mejor negociación. Entonces, a ustedes también, todos estos tallercitos de crecimiento personal, donde ustedes aprenden a interactuar con las demás personas, donde ustedes fácilmente pueden comunicarse con las demás personas para quienes no lo pueden hacer o de pronto se les dificulta, es muy bueno que tomemos estos talleres. Y yo sé que la Cámara de Comercio a ustedes en esa parte de crecimiento personal también los ayuda bastante porque es que es fundamental en el momento de entrar a negociar. Gestionar el uso del tiempo. Nosotros los colombianos somos muy dados a que ahorita estamos haciendo una cosa, se nos presentó otra, dejamos esa y nos vamos y de pronto a las dos, tres, cuatro horas vuelvo y retomo la actividad que estaba haciendo. No, señores, debemos planificar el uso del tiempo, debemos ser muy juiciosos, manejar nuestras agendas, manejar todo este proceso de tal forma que nosotros podamos saber qué estoy haciendo cada día y en determinada hora, porque cuando yo doy una apreciación de que soy ordenado dentro de mi proceso, le doy más confianza a la otra persona para que desarrolle su proceso de negociación. Realizar una adecuada preparación, eso también lo veíamos anteriormente. Yo si voy a llevar una negociación, yo acuérdese en que dijimos, debo tener claro cuáles son mis objetivos, cómo lo voy a transmitir, hasta dónde puedo llegar, qué puedo sí o no negociar dentro de ese proceso. Entonces es realizar esa preparación que yo voy a hacer en ese momento de la exposición de la negociación y realizar un balance de la negociación, porque es muy bueno. Generalmente hacemos las negociaciones y listo, las dejamos ahí, pero nunca nos sentamos a analizar qué es lo que realmente yo propuse, qué fue lo que propuso la otra persona y qué fue lo que hizo que llegáramos a un acuerdo. Eso es bueno analizarlo, porque eso me da a mí una mayor conocimiento, me da a mí de pronto una mayor comprensión de qué es lo que buscan nuestros clientes y allí sí yo puedo acceder a muchos más clientes. Aquí como para hacer un pequeño alto en el camino, los voy a invitar en el chat, el compañero Enrique nos colocó el link donde podemos ingresar y el link, la página se llama Socrative. Sí, es una página educativa, entonces les voy a pedir el favor que quienes están ahí en su computador y pueden acceder a la página de Socrative, vamos a desarrollar un pequeño quiz de lo que ya hemos trabajado hasta el momento. Voy a darles, señora, voy a darles cinco minuticos para que lo hagamos. Dentro de la página de Socrative nos va a pedir el ambiente en el cual vamos a ingresar. El ambiente se llama Rojas 2763. Voy a colocarlo ahí en el chat. Buenos días, Sandra. Ya lo hice el quiz. Sí, ya espérame y ya vamos a mirar porque yo aquí puedo observar porque estoy en línea con la página también. En el chat les estoy dejando, les estoy dejando los datos. La página se llama Socrative y el ambiente se llama Rojas 2763. Entonces, por favor, juiciositos quienes tienen ahí acceso al computador, ingresamos a esa, ingresamos a esa página. Los que están por el celular también lo pueden hacer. Es una página educativa interactiva donde hay un pequeño quiz de esta primera, de esta primera exposición que estamos realizando. Entonces, les voy a dar unos minuticos para que lo puedan desarrollar y yo me doy cuenta aquí en la página quiénes están participando. Ok, ya yo lo realicé el quiz. Sí, ya enseguida, ya enseguida reviso. Ok. ¿Usted lo puso usted la foto y todo eso? Ah, no puedo ingresar, no puedo ingresar. Es un quiz. Ingresamos a la página de Socrative y cuando ya ingresen al ambiente van a quiz y ahí está el quiz que debemos desarrollar. Sí, pero no puedo ingresar. No se puede ingresar. Aparece la página principal, pero la verdad no sabemos cómo ingresar. Ya pueden ingresar. Ya tengo aquí varios participantes que lo están realizando. Fernando, Leila, Patricia, Ronald. Ya están ellos ahí en el proceso. ¿Cómo vamos a ver nuestros empresarios? No tengo aquí sino cinco participantes. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué no los veo? Belimar, muy bien. Jonathan, correcto. Ahí lo veo. Vamos a ver qué nivel de recordación tienen con el proceso. No se preocupen si no aciertan en las respuestas. Para eso estamos. Si quiere, podemos de pronto, si tiene alguna duda, alguna inquietud, podemos hacer el proceso de retroalimentación. Pero la idea es que tratemos de recordar las características principales de nuestro proceso de negociación. Profe. Señora. Es que el problema es que hay varios que no hemos podido ingresar. Yo me meto, sale la página, pero no sé cómo ingresar y sale en inglés y no sé cómo ingresar. Es el lío. Bueno, tú ingresas a la página y ella te pide un link para poder, un link B, perdón, una clave para poder ingresar. Es el salón. Tú colocas rojas 2763 y ya él te da ingreso, porque ese es el ambiente. Sin espacio ni nada. O sea, rojas 2763, va junto. ¿Ya pudiste ingresar? ¿Ya pudiste ingresar? Sí, acá ya tengo varios dentro del proceso. ¿Están hablando? Gracias. Tengo aquí dos empresarios juiciosos y los demás, ¿dónde están? Si en el chat me figuran que tengo alrededor de 30 participantes. ¿Dónde están los otros? Imaginen, 38 participantes y solo tengo 10 personas realizando el quiz. ¿Dónde están los demás empresarios? Tranquilos que eso no es con el fin de evaluarlos ni con el fin de darles ninguna nota ni nada, sino que para que ustedes pues analicen como el nivel de conocimiento del taller. Compañera Sandra, mira, para apoyar un poquito el tema, ellos deben de ingresar por Student Login y deben de después pues colocar el nombre o el código que usted les dio de la clase. El nombre, que es rojas 2763. Sí, señor. Yo les sentí por el chat la imagen por donde deben de ingresar y les he dado la explicación también por el chat. Entonces, para que ellos tengan en cuenta estas indicaciones y puedan ingresar a hacer el quiz. Ok, compañero Enrique, gracias, muy amable por su apreciación. Entonces, ya sabemos que en el chat, para quienes no han podido ingresar, podamos ingresar. ¿Qué es lo que nos vemos en el chat? Gracias. ¿Cómo vamos con el proceso de mis empresarios? Tengo aquí, uy, qué juiciosos, por favor. Y ya respondimos. Sí, tengo 20 participantes acá todavía, todavía están ingresando, ya lograron ingresar. Tengo muy buenas calificaciones, entonces, ¿quiere decir que sí estuvieron juiciosos, receptivos al proceso? No, es que dice que metas el rojo y escribí rojas, 27, 73. Y no se meten más. Les recuerdo que deben estar atentos a la siguiente parte que vamos a trabajar, porque al final hay otro quiz también para evaluar la segunda parte. Pero la verdad, los felicito, los felicito, los resultados son muy buenos. Y veo que sí están atentos a ese proceso y que el conocimiento, pues, sí fue como captado, que era lo que se quería que tuvieran claro, pues, para que puedan ustedes aplicar en sus procesos de negociación. Estoy satisfecha con las calificaciones. Están ahí muy juiciosos. Bueno, vamos a continuar con el proceso. Le voy a pedir el favor a la señora Blanca que desactive, Blanca Oliva, el micrófono, porque estoy teniendo interferencia. Bueno, vamos a ir desarrollando, pues, el quiz, quienes ya lo hicieron, y vamos a avanzar dentro del proceso. Hola. Sí, pase, ya está. Pasa la próxima. Señora Blanca Oliva, es tan amable y me colabora con tu micrófono porque tengo interferencia. Gracias. Bueno, vamos a continuar con el proceso porque todavía nos faltan unas diapositivas y necesito, pues, que tengamos claro. Aquí ya entramos a trabajar lo que tiene que ver con la presentación, o sea, cómo vamos a realizar esa ponencia de mi negociación. Para el emprendedor, para el empresario que me hizo la pregunta anterior y que me decía que cómo la iba a desarrollar, aquí vamos a empezar a trabajar esa temática. Entonces, si nosotros vemos dentro de este proceso, me dice que la negociación comienza con una presentación que se realiza, que realiza la parte oferente, ¿cierto? O sea, el que está ofreciendo el producto o el servicio es quien debe hacer esa presentación. Esa presentación tiene que estar rigurosamente preparada. Lo que les decía, debemos con anticipación prepararla, transmitir una imagen de seguridad y confianza en el momento que usted esté exponiendo su producto o su servicio, en el momento que tenga usted la oportunidad de hacer esa presentación. ¿Para qué? Para que nosotros busquemos captar la atención del negociador de la otra parte para que se interese en nosotros. Somos nosotros mismos quien vendemos nuestro producto y nuestro servicio. La presentación puede ser atractiva y ligera, o sea, no demasiado extensa. En ese proceso de presentación, me dice que yo me puedo apoyar de medios audiovisuales, pero cuando lo hagamos, hagámoslo de una forma que no sea como tan lleno, tan cargado y que no me permita captar qué es lo que yo quiero, qué es lo que quiero transmitir de mi producto o mi servicio. Debemos realizar ensayos constantes. O sea, si a mí me da miedo hablar en público, a mí me da miedo esto, hagamos el ensayo, preparémoslo, coloquémonos frente a un espejo, miremos cómo gesticulamos, cómo hacemos nuestros movimientos, miremos cómo hablamos, cómo nos expresamos, en qué nos equivocamos, y eso me permite a mí, con base en el tiempo, ensayo tras ensayo, entrar a tener como una mayor fluidez para ese proceso. Dice que en estos procesos de negociación es bueno mostrar o entregar una muestra del producto, ¿cierto? Aquí, como lo estamos haciendo virtualmente, si nosotros podemos tomarle las fotografías a nuestro producto o si podemos hacer ver nuestro servicio como lo queremos vender, lo queremos mostrar ante la negociación, lo debemos hacer, y eso también se hace a través de estos medios audiovisuales. Si tiene usted un catálogo de productos, pues mejor todavía, porque lo puede compartir ahí para que el negociador, la otra persona que está en el proceso de negociador, o sea, el demandante del producto, tenga de pronto más nivel de confianza de ello. Durante la presentación, se contestarán las preguntas que vayan sugiriendo, pero de modo escueto, sin profundizar sobre el tema. O sea, si a mí me preguntan dentro de una exposición sobre mi producto y todo, tratemos de ser muy precisos en lo que nos van a enfocar. No, no, no empecemos como pues con esa cháchara y con todo eso, porque realmente lo que va a hacer el demandante o la persona que va a entrar en ese proceso de negociaciones, no querer como de pronto profusionalizar más de su producto, sino entraría a mirar otros productos alternativos que manejen esa parte. Dentro de esos ensayos que nosotros debemos hacer también de la presentación, debemos hacerlo de tal forma que nos fluya, ¿sí? O sea, esa presentación que no veamos que es que nosotros no conocemos del producto, o sea, no debemos dar esa imagen de que no conocemos de nuestro producto, de que realmente son muy pocas las apreciaciones que yo puedo tener sobre mi producto. Por eso le digo yo y les recuerdo, les enfatizo mucho, tengamos claro cuáles son los beneficios de nuestro producto, cuáles son los contenidos, lo mismo de los servicios, cuáles, todas las características positivas que tiene, porque eso me ayuda a mí a hablar mejor de lo que estoy ofreciendo y me puede llevar a feliz término. Tratemos de que esa presentación pues en la rueda de negocios es importante que se realice muy temprano, en la mañana, donde nosotros tenemos como nuestra mente fresca, abierta al conocimiento, así como lo estamos haciendo hoy, vea que estoy satisfecha con los resultados del quiz, los tengo perceptivos, lo tengo acá en este momento todo receptivo del proceso y hubo muy buen nivel de calificación. Entonces, aquí eso es lo que queremos nosotros, o sea, que esas negociaciones se hagan mejor en la mañana o esas ruedas de negocios, siempre procuremos hacerlas en la mañana porque es como donde la mente está más dispuesta a escuchar, a atender, a percibir muchas otras cosas que ya en la hora de la tarde no por el estrés del cansancio, de todo lo que nosotros desarrollamos diariamente. Aquí nos hace unas sugerencias de más o menos en que no tratemos de hacer las negociaciones en la tarde, o sea, no citemos en la tarde, sino las citemos en la mañana, que no lo hagamos un lunes porque generalmente es el primer día de la semana y todo el mundo pues está, todas las personas están ocupadas realizando otras actividades y no va a haber como ese tiempo y esa disposición para hacerlo. Dentro de estas estrategias de negociación para garantizar tratos exitosos, nos dicen que debemos tener en cuenta, nunca digas sí a la primera propuesta, o sea, yo debo escuchar diferentes propuestas, no debo ser acelerado en ese proceso de querer cerrar una negociación, la primera propuesta que me hicieron, de una vez con esa me voy a trabajar, no señor, porque nosotros debemos estar dispuestos a escuchar diferentes propuestas, no cerrarle las puertas a la persona que quiere negociar conmigo, sino decirle que nos podemos ir despacio, que vamos mirando a ver cuáles otras alternativas podemos trabajar, porque en ese lapso se pueden presentar otras propuestas incluso mejores y yo soy realmente quien debo entrar a mirar cuál de las propuestas me favorece. Debemos tomarnos un tiempo para responder, ser muy sensatos en lo que vamos a decir, porque acuérdense que en la forma como yo exprese lo que quiero, entonces ahí ya podemos centrar a trabajar en ese proceso. Nunca se hace el primero en decir el precio, el precio es lo último que nosotros debemos trabajar porque yo debo escuchar cuáles son las ofertas que hay sobre mi producto. No trate de hacer perder al otro, o sea, aquí era y es una recomendación y lo vimos desde el principio que cuando me hablan a mí de precio yo digo, no, aquí tengo un cliente que me va a dar tanto por el producto, pero puede ser que ese cliente no conozca bien el producto ni nada, no, seamos sensatos, yo sé que todos queremos ganar dentro de nuestros procesos de negociación, pero lo bueno sería que la otra persona lo conozca a usted también como una persona honesta, que usted quiere ganar y que quiere que él trabaje con usted pero que él no vaya a perder tampoco, entonces eso es importante. Aprender todo sobre lo que pueda sobre la otra parte, no se nos olvide que yo debo conocer muy bien todo lo que se necesita saber de la otra persona que está negociando, se deben anticipar diferentes escenarios, entonces debo tener claro cuáles son los escenarios sobre los cuales estoy trabajando, cierra el negocio dejando toda la información clara, esto es muy importante en el momento que se realiza la negociación, al final de la negociación debemos ser muy claros en qué es lo que yo debo, debo ser muy claros en qué es lo que yo quiero dentro del proceso, aquí nunca digas sí a la primera propuesta, dice las negociaciones exitosas permiten mantener relaciones comerciales por largo tiempo, facilitando el crecimiento y la asociación con los nuevos aliados estratégicos, es lo que yo les mencionaba desde un principio, ¿qué quiero yo? Yo no quiero tener un cliente que solo me compre una vez, yo quiero tener un cliente que vaya conmigo de la mano dentro del proceso y pueda más adelante de pronto llegar a ser un aliado estratégico dentro de mi proceso, porque quienes captan clientes así por primera vez nos vamos a llenar de infinidad de clientes que nunca vamos a poder fácilmente clasificar e identificar cuáles son sus gustos, sus preferencias, todo eso y eso lo debemos tener claro dentro de nuestro proceso de negociación. Dice, aquí hay algo muy importante, tomar una decisión afirmativa sobre la primera propuesta te mostrará desesperado y débil frente a la otra parte y eso es lo que nosotros menos queremos que la otra parte aprecie, que nosotros tenemos alguna debilidad, entonces por eso en el momento de tomar esa decisión debemos escuchar cuáles son las otras proposiciones que hay dentro de ese proceso, no por apresurarnos a querer coger un cliente, vamos a dar de pronto la sensación de que no conocemos nuestro producto, no conocemos nuestro servicio o nosotros tenemos falencias en esto, porque yo lo que menos quiero es que mi cliente sepa cuáles son mis debilidades, porque si el cliente sabe cuáles son las debilidades, para mí se me hace difícil entrar en un proceso de negociación. Cuando te hagan preguntas o propuestas no responda de afán, tómate un tiempo y piénsalo, esto ya lo habíamos tratado, de esta forma la otra parte sabrá que no está necesitado y que eres un ser pensante que no toma decisiones a la ligera. Mire, volvemos y enfatizamos en lo mismo. Si me preguntan algo, yo me puedo tomar unos minuticos, unos segundos, pensar, recapacitar y expresar lo que realmente quiero expresar con base en mi producto o mi servicio. Aquí, nunca seas el primero en decir el precio, allá lo decíamos, yo lo último que debo trabajar, debo escuchar, hacer un sondeo dentro del proceso de negociación, qué están ofreciendo por mi producto, ofrecen, 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 y ya casi a punto de cerrar los procesos de negociación es donde se empieza a finiquitar lo que tiene que ver con los precios, con las formas de pago, con todo esto, pero ya es muy al final porque esto también, de esto también me ayuda pues a que no estoy como afanado en querer vender mi producto a la carrera, sino lo que yo quiero conseguir es eso, más vayámonos a que nos aprecie como que lo que yo quiero conseguir son aliados estratégicos para ir de la mano en mi proceso. Dentro del proceso, aquí también enfatiza mucho dentro del proceso de comunicación, dice el hecho de que sepas qué es lo que quieres no significa que deba ser el primero en hablar, para lograrlo es vital que sepas cómo escuchar correctamente a tu contraparte, entonces como les decía inicialmente en el proceso, así como yo me hago o como me escuchan, yo debo ser receptor también en ese proceso de comunicación. Dice, no trates de hacer perder al otro, ¿cierto? Acuérdese que yo lo que menos quiero dentro de ese proceso es que me definan a mí como un empresario deshonesto o un empresario que solo le gusta ganar él y no contribuye pues en ese proceso, porque vuelvo y lo que les digo, nosotros cuando conseguimos un cliente y les enfatizo mucho, buscamos es un aliado estratégico que pueda seguir trabajando con nosotros de la mano para poder sacar adelante nuestro negocio. Tu objetivo es construir relaciones comerciales, no destruirlas, esa negociación en la que ambas partes ganan, mire que aquí vuelvo y les enfatizo sobre lo mismo que hemos venido trabajando, yo busco, son aliados, cuando yo busco un aliado es para que ambos ganemos y ambos vayamos de la mano en ese proceso. Aprende todo lo que puedas sobre la otra parte, ¿sí? Entonces, ahí yo necesito, eso sí, en ese proceso de negociación, conocer cuáles son sus intereses, su posición, los argumentos de negociación que tiene, no debo nunca subestimar mi negociador, en ese, en ese, mi segundo negociador ahí no lo puedo subestimar, muchas veces digo, no, es que esa persona, esto, esa persona, aquella, no porque esas personas que generalmente yo subestimo en el proceso de negociación son las personas que más salen beneficiadas, entonces ahí debemos tener claro ese proceso. No debemos dejar que se involucren las emociones dentro del proceso de negociación porque cuando dejamos que las emociones se involucren en ese proceso no es, no llevamos a un feliz término esa negociación para ninguna de las partes. Aquí nos da como regla principal que un gran negociador controla su temperamento y sus emociones. Quien sabe controlar su temperamento, quien sabe controlar sus emociones, quien sabe escuchar, quien sabe hacerse entender es un gran negociador, entonces debemos, quienes tenemos de pronto ciertas falencias en estos procesos, debemos irlas trabajando con el tiempo porque si usted quiere seguir trabajando en su negocio y quiere a futuro llegar a tener un negocio próspero, grande, exitoso, usted como persona también debe crecer, se debe anticipar a los diferentes escenarios, ¿sí? O sea, si yo tengo, ahí debo ser muy claro, si yo voy en un proceso de negociación con un objetivo básico y en ese momento no se me dan las cosas, ahí sí, yo debo tener el plan B, C, D, diferentes planes que me permitan a mí alternativas para poder captar mis clientes en ese proceso de negociación, entonces debemos decir, bueno, si la negociación no se dio por este lado, trabajémosla por este otro, trabajémosla por este otro y eso es algo que nos debemos sentar a escribir, nosotros debemos y nosotros los colombianos y los empresarios, los pequeños empresarios no tenemos ese hábito, pero nosotros debemos sentarnos a escribir con anticipación qué es lo que vamos a hacer dentro del proceso, cómo lo vamos a hacer, qué vamos a decir, qué vamos a plantear, qué vamos a ofrecer, casi siempre lo llevamos todo en la mente, pero es que la mente a veces nos traiciona, si nosotros somos organizados y presentamos diferentes planes, que el plan tal, que el plan tal o las alternativas que tiene, téngalo por seguro que usted va a lograr muy buenas negociaciones. En el cierre de la negociación, algo muy importante es dejar toda la información clara, cuáles son las responsabilidades de las partes, cuáles son los tiempos, cuáles son los derechos, cuáles son las instancias de arbitraje, que en dado caso de que la otra persona después de que cierre la negociación no esté acuerdo en algo, quién va a entrar a hacer el arbitraje en ese proceso de negociación que se va a dar nuevamente y lo otro es que todo esto lo debemos analizar muy cuidadosamente para no tener sorpresas de última hora dentro del proceso. Si nosotros tenemos claro todos estos consejos que les estoy expresando aquí, los tenemos, los tomamos nota de eso, planificamos todo, téngalo por seguro que ustedes día a día se van nutriendo para ser buenos negociadores a futuro. Entonces, todo esto nos deja muy buenas enseñanzas. dentro de las estrategias de la negociación tenemos varios procesos donde está ganar, ganar, donde gana usted, donde gano yo. Entonces, aquí es donde todos llegamos a un acuerdo en el cual todas las partes salgan beneficiadas, que es como la que más se da en el mercado. ¿Qué busco yo? Mi objetivo. ¿Qué busca la otra persona? Su objetivo. Pero entre los dos juntamos un objetivo común y todo lo perseguimos y vamos tras ese objetivo. Ahí estamos ganando de parte y parte en ese proceso de negociación. ¿Cuáles son las características del ganar, ganar? Las partes entre sí no se ven como oponentes. Cuando yo trabajo de la mano con mi otro negociador, entonces nosotros siempre vamos a tratar de ayudarnos mutuamente. No somos oponentes porque yo lo que menos quiero es tener un oponente o un adversario en ese proceso. La colaboración es el resultado de este tipo de estrategias de negociación. Aquí los dos se colaboran mutuamente para que puedan avanzar. Predomina la confianza entre las partes. Los resultados obtenidos son maximizados pero son los suficientes como para que cada una de las partes sienta que ha obtenido un resultado positivo. Entonces, como ambos estamos ganando, ambos vamos en el proceso. El acuerdo se logra mediante el diálogo y el enfoque en intereses comunes. Por lo general, con esta estrategia de negociación, ganar, ganar, las partes logran objetivos comunes. Entonces, esta es la que más nosotros manejamos en el mercado porque, como les decía inicialmente, es donde nosotros vamos a tener los aliados en esa negociación. Ganar, ganar, es donde nosotros vamos a tener el apoyo para que nuestro negocio salga adelante. En la estrategia de negociación, perder, perder, ya y no, porque pierdo yo, pierdo usted y lo que menos nosotros queremos ahí es que los dos salgamos mal de ese proceso. ¿Sí? Entonces, no, 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 no se maneja mucho porque básicamente son de aquellos empresarios relámpago de pronto que porque no se le dieron las cosas y quiere deshacerse de cualquier cantidad de productos o no sé, o está alcanzado por algo, entra dentro de ese juego, pero créanme que muy pocas, muy pocos clientes van a querer trabajar con ese juego. En la estrategia de evasión, entonces, aquí es cuando, cuando la importancia de la relación entre las partes es alta, es necesario protegerla. Entonces, yo cuando veo que una, que voy a entrar a negociar con otra persona y que si entro a negociar con esa persona y no estoy dentro de una, dentro de una estrategia de ganar, ganar, de que ambos ganemos, es mejor que dejemos quieto y miremos otro, miremos otro, otro cliente. Un ejemplo que tengo aquí muy bonito es, si un devente vendedor de coches tiene una oferta de compra firmada por 2,000 dólares, probablemente no invierta tiempo en negociar con una persona que no le puede ofrecer más de esta cantidad. O sea, ahí es cuando yo digo ya es una estrategia de evasión, o sea, yo ya tengo mi cliente, me está ofreciendo ese dinero, el hecho de que yo empiece un juego de negociación con él, pues no se va a dar porque no voy a tener básicamente quien me pueda ofrecer más de lo que ese cliente me está dando. Las características, las partes entienden que el costo en tiempo, relación y dinero es muy alta. Generalmente en esta estrategia de evasión se da cuando manejamos productos suntuosos en el mercado. esos casi no tienen buena comercialización, pero para empresarios grandes. Dentro de esta conclusión dice la vida es una negociación constante y según las estrategias de negociación que utilices la pasarás mejor o peor. Acuérdese que cuando yo hago esas estrategias de negociación y trabajo en equipo también me hace crecer como persona porque conozco mucho de las diferentes personas que están a mi alrededor. ten en cuenta que el éxito de las cosas se basa en la práctica así que no dudes en empezar a aplicar esas estrategias de negociación para que día a día tengas más confianza de su proceso. Entonces, en esto que los invito yo señores empresarios, señores emprendedores que tengamos esas prácticas de negociación y que así sea una negociación pequeña con un cliente pequeño manejemos todo el protocolo para hacerlo y en la medida que ustedes vayan avanzando como empresarios, como emprendedores, se van a dar cuenta que a futuro ustedes están formados como unos excelentes negociadores, pero ¿cómo lo han aprendido? Lo han aprendido paso a paso y de la mano de todos estos entrenamientos, de todos estos talleres y también de realizar las actividades a diario que ustedes desarrollan dentro de su empresa. como conclusión tenemos el objetivo en una negociación no es únicamente llegar a un acuerdo satisfactorio sino conseguir el mejor de los acuerdos posibles. Entonces, aquí vuelvo y les recalco por favor acordémonos que lo que necesitamos son aliados estratégicos dentro del negocio no una persona que me saque de me saque en un momento de dificultad de lo que yo estoy haciendo porque esa persona nunca va a querer volver a trabajar conmigo o a comprar mis productos o a adquirir mis servicios. Entonces, que esto nos lleve siempre a que en estos procesos de negociación lo que yo busco son aliados estratégicos para avanzar en mis procesos de negociación. Nunca negociemos desde el temor y nunca temamos negociar. O sea, si yo tengo temor de negociar haga un receso. Siéntese, recapacite qué es y no le dé miedo negociar porque cuando a nosotros nos da miedo negociar es porque alguna falencia tenemos dentro de nuestro proceso y también de pronto dentro de nuestra formación profesional. Entonces, señores empresarios, hasta aquí tengo la exposición. Quisiera escucharlos. Escucho la última sesión de preguntas, dudas, inquietudes del proceso y estoy abierta a escuchar sus apreciaciones. Buenos días. Soy Ana Rosa Pacheco de Asomudep de convención. Era para hacer una lista. Va a haber listado de asistencia primero y segundo, pues quisiéramos si es posible que ustedes nos den un ejemplo de cómo hacer una negociación entre ustedes ahí que se llama algo dinámico para nosotros guiarnos en el proceso de negociación. A ver, y te cuento, esta tarde en el taller de las dos de la tarde mi compañero Enrique va a hacer la simulación de una rueda de negocios y por eso es importante que ustedes participen. ¿Qué queríamos nosotros con el taller de la mañana? Que ustedes tengan como todo el contenido que se debe tener en cuenta para realizar un proceso de negociación y ya en el taller de las dos de la tarde vamos a simular una negociación o se van a dar todas las pautas de ese proceso y entonces ya teniendo el conocimiento y mirando cómo se realiza ya ustedes proceden a implementar ustedes mismos sus negociaciones. ¿Sí? Ah, ok. Muchas gracias. No, tranquila. ¿Quién más tiene alguna duda en clertud? Ah, ella me preguntaba si había formato de asistencia. Sí. Compañero Enrique, tú compartiste el formulario de asistencia por favor. Sí, señora. Ya está en el chat el formulario compartido. Ah, listo. Ok, gracias. Entonces, para nuestros empresarios el formulario de asistencia está en el chat para recordarles por favor que debemos diligenciarlo para que nos quede pues ahí la asistencia del proceso. Los escucho. ¿Quién más tiene alguna duda, alguna inquietud del proceso? Una, una, una inquietud en la rueda de negocios. Yo sé que en la tarde pues vamos a solucionar más de una inquietud que podamos tener. Pero en la rueda de negocios vamos a encontrar con personas naturales, empresas, porque pues ya nos quedó claro en el primer taller que no solamente es comprar, también es vender, es encontrar relaciones intercomerciales que nos beneficien pues mutuamente porque eso se trata un negocio en gran, puede que ya no venda pero puede que encuentre un proveedor mejor que el que ya tengo. Eso es algo claro. Correcto. Pero vamos a encontrarnos entre microempresarios, empresarios, personas naturales, como las personas que van en estas negociaciones virtuales. Gracias. Qué pena, no me quedó clara tu pregunta. ¿Cuál es tu inquietud? Sabemos que sí vamos a encontrar diferentes tipos de personas jurídicas con las cuales yo pueda entablar las negociaciones tanto de compra como de venta, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál es tu pregunta, por favor? Personas naturales también, o sea, personas interesadas solamente en, o sea, esto es como tratar de realizar comercialmente, pues, de potencializar debido a todo lo que está pasando mejorar de pronto nuestras relaciones comerciales. Eso es más o menos como a grandes rasgos. Pero también vamos a encontrar personas naturales que quieran acceder a solamente por decir la compra de un producto nuevo. Sí, señor, es correcto, tu apreciación es correcta. Nosotros vamos a encontrarnos con diferentes personas jurídicas con las cuales nosotros podamos negociar, ¿sí? Entonces, ahí en este caso que podemos nosotros decirle, ya depende de los intereses y la planificación que tú tengas de esa negociación porque dicen, no, a mí simplemente me interesa negociar con personas jurídicas tanto para clientes como para proveedores. Entonces, ya es tú quien decide cuáles son los límites y los objetivos de tu negociación. Eso lo haces en el momento que tú planificas tu negociación y por eso les estamos colaborando en el proceso para que ustedes puedan, les estamos colaborando en el proceso para que ustedes tengan como claro qué es lo que nosotros queremos, para dónde vamos y que tengan ya esa información y las herramientas para que ustedes puedan avanzar en ese proceso. ¿Sí? No sé si alguien más tiene alguna otra duda, alguna otra inquietud. Sí, yo le quería hacer otra pregunta. Pues como nosotros estábamos preparadas era para la feria que fuera presencial y todo, ¿no? Ahora pues con lo del COVID-19 pues nos toca virtual. Yo quería preguntarle, nosotros podemos hacer la presentación de nuestro producto a través de un video corto o sería mejor a través de diapositivas. No, si tú lo puedes trabajar y te dan la oportunidad de presentar el video, lo puedes hacer un video corto que sintetice pues lo que tú quieres expresar de tu producto, de tu servicio o lo que tú quieres adquirir también porque yo puedo hacer un video donde estoy solicitando, estoy expresando las características de lo que quiero comprar o de lo que quiero vender, lo puedes hacer. Tenemos, debemos tener claros los parámetros de la rueda de negocio. Sí, o sea, si nosotros tenemos claros los parámetros de la rueda de negocio, sabemos de pronto que el video no puede ser superior a tanto, no puede pesar más de tanto, entonces todas esas características pequeñas las debemos tener claras, pero si tú lo quieres hacer a través de diapositivas también lo puedes hacer porque es tú quien decide cuál es el medio audiovisual con el cual puedes trabajar. ¿Y quién establece los parámetros para eso que usted habla de los tiempos y de los medios para presentar los productos? Eso, la persona, las personas que organizan las ruedas de negocios, ellos una vez se establece la rueda de negocios como tal, salen todos los parámetros para realizar esa rueda de negocios y se le hace saber tanto a los oferentes como a los demandantes de la rueda de negocios cuáles son las características y cómo debemos entrar a participar y cuáles son esos parámetros para participar, entonces ahí debemos leer con calma todo lo que nos dice para que nosotros de pronto no nos extendamos en tiempo, no cumplamos con los requisitos de los archivos, muchas cosas, entonces eso se los hacen llegar a ustedes y se los hacen saber antes de que suceda la rueda de negocios. Pero entonces la rueda de negocios no sería mañana, ¿cierto? O sea, inicia mañana, pero yo me imagino que tendrán que darnos un tiempo prudencial para preparar la presentación del producto. A ver, espérame, Enrique, quisiera de pronto, no sé, si Liana esté o tú que sabes del proceso de la rueda de negocios que se va a realizar. Bueno, compañera Sandra, buenos días para todos. Ya las características propias del evento de la rueda de negocio es la cámara de comercio la que les va a dar la pauta, los tiempos y cómo va a ser la metodología. Nosotros esta tarde a las 2 de la tarde, en el taller que vamos a dar como continuación a este, este primero que se hizo de negociaciones, estrategias de negociación, vamos a hablar todo el tema de negociaciones virtuales. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a darles los tips y las recomendaciones de cómo preparar una negociación de manera virtual para que ustedes se preparen de hoy a mañana. Es muy fácil poder reunir la información y poderla presentar en el momento en que ustedes vayan a hacer el encuentro de la rueda de negocios. Muchas gracias. No, señora, tranquila, gracias compañero. No sé si haya alguna inquietud, alguna pregunta. Quisiera invitarlos a que realicemos el segundo quiz también por la página por Socrative, como hicimos el anterior. Pues igual no lo hago con el fin de que ustedes obtengan una nota ni nada de eso, sino para saber de pronto el nivel de conocimiento que se adquirió a través de este taller. Entonces, los invito para que por favor participemos en el desarrollo de la actividad. Las condiciones son las mismas. Entramos a la página Socrative con el mismo, con el mismo, con el mismo, la misma contraseña del salón de clase y encontramos el segundo quiz. Entonces, ahí en quizzes está el segundo quiz para que por favor lo desarrollemos porque igual eso nos queda como evidencia del taller y también se entrega como evidencia del proceso de formación que ustedes están realizando. Disculpe, Sandra, ¿dónde dice que está el link para contestar el segundo quiz? En la misma página en Socrative. En el chat están las instrucciones porque el compañero Enrique pues anteriormente las había compartido pero la página se llama Socrative incluso ahí están los... ¿En el mismo? Sí, en el mismo. Ahí encuentras el siguiente quiz. Bueno, Liz. ¿Es Juan Camilo que me ha llamado? Sí, ya tengo ahí varios, ya están entrando y están ingresando varios empresarios juiciosos. Está Marta, está Patricia, está Sergio. Qué bueno, me alegra tenerlos ahí. Los demás, por favor, participemos en el evento porque nos queda como evidencia del taller. Sí, ya estamos ingresando. Sí, señora, correcto. Acá los veo juiciosos ya ingresando. para recordarles también que por favor diligencia en el formulario cuál es de asistencia a esta sesión de 7 de la mañana 9 y por favor es importante que ingresen toda la información en el formulario ya que esta información se va a utilizar para la certificación ya que este EDT se va a certificar por parte del SENA. Les va a quedar un certificado el cual pues mejora el perfil de ustedes como empresarios y profesionales. Están juiciosos mis empresarios compañero Enrique aquí tengo ya 12 o 14 personas los demás ¿dónde estarán? Ya casi podemos salir al descanso al break para el desayuno. No encuentro donde registrarme. Señora. No encuentro donde registrarme. En el chat está el formulario para registrarse. En el chat encuentras el formulario. Ahí está compartido. Estoy abriendo acá y no en el chat pero el chat ¿de quién? El chat donde estamos realizando la presentación. Ahí entras tú al chat y ahí está el link para del formulario. Buenos días. Una pregunta en la de la tarde a los empresarios les voy a la capacitación también de cómo ingresar al sistema o sea algo tecnológico porque veo también que mucha gente que pronto no sabe manejar cómo bajar los archivos cómo tener su catálogo mira lo que está sucediendo en las charlas en un momento un cliente le dice a uno pásenme el catálogo y la persona no, espere que no lo consigo espere que no en la tarde irá a hacer algo sobre eso una inquietud gracias sí señor sí señor correcto en la tarde pues viene la parte más práctica hoy en la mañana pues se abordó todo lo que es la parte conceptual de lo que es las negociaciones y en la tarde es lo más práctico y va enfocado pues a lo que ustedes a la preparación de ustedes para poder atender todo lo que es la parte de los negocios virtuales pero no encuentro no me sale el chat ayer en la página en Microsoft Teams donde estuvimos la presentación tú entras ahí y se ve el chat cierto dice conversaciones ahí las conversaciones el compañero Enrique ya volvió a compartir dice hay una dirección HTTP forms ese es el formulario para la asistencia él lo acabó lo acabó de compartir y ahí está nuevamente compartido me parece esta imagen donde están todos los empresarios entrevistándose ahí en esa imagen tú vas al chat ahí hay como un recuadro pequeñito que tiene dos líneas y dice conversación o chat les dice ahí ahí tú entras y vas a encontrar que varias personas ahí está compartido el link y donde podemos pues escribir hablar y ahí está el formulario no aparece la imagen del formulario como tal pero sí aparece un link donde tú ingresas a ese link y te lleva el formulario la escucho dime ya nos podemos retirar este pues para agradecerle por el chat el día de hoy si quiera regalar así un minutico si pues a ver ya ahorita me toca a mí salirme pues de la conversación tú tienes el teléfono los datos míos si quiere por favor ahí en el chat les voy a dejar el número telefónico mío y dos podemos comunicar si